¿Qué es la empresa IWES Canarias? La empresa IWES Canarias ha desarrollado en las islas el primer modelo de logística inversa que garantiza la recogida, transporte y descontaminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que en Canarias se generan. Todo ello con la tecnología más avanzada, la que la convierten en la planta más moderna de Europa al alcanzar una eficiencia del 99,8% en la extracción de sustancias peligrosas que contienen estos aparatos. Los aparatos eléctricos y electrónicos que tanto nos ayudan en nuestra vida cotidiana suponen un grave problema para el medio ambiente una vez se convierten en residuos. Estamos hablando del frigorífico, del televisor, del ordenador, de cualquier tipo de aparato eléctrico o electrónico que sea susceptible de conectar la corriente eléctrica o de llevar pilas o baterías. Estos aparatos contienen sustancias peligrosas que son altamente perjudiciales para el medio ambiente y para la salud de las personas. IWES garantiza la recogida, transporte y descontaminación de estos aparatos y el posterior reciclado de los componentes como el hierro, el cobre, el aluminio y distintos tipos de plásticos para que vuelvan a tener una segunda vida útil en otras empresas que lo transforman nuevamente en aparatos como televisores, frigoríficos. IWES Canarias se apoya fuertemente en los pilares de la sostenibilidad. Por un lado, el beneficio económico. Es un proyecto que es capaz de transformar un problema, como los residuos, en una oportunidad, aportando valor añadido para la industria en Canarias. El segundo beneficio, que es el social, estamos hablando de la creación de 22 puestos de trabajo directos más 50 puestos de trabajo indirectos en la logística de transporte de recogida de estos aparatos. Hay que destacar que el 33% de estas personas provienen de régimen de exclusión social o con algún tipo de discapacidad. Y el beneficio medioambiental, el tercer pilar, es el más evidente. Estos aparatos altamente contaminantes conseguimos garantizar el 99,8% de su descontaminación. A modo de ejemplo, un solo frigorífico emita a la atmósfera gases equivalentes a la contaminación que emite un coche durante un año. Y en esta planta garantizamos la descontaminación de todos los aparatos eléctricos electrónicos que se generan en Canarias.